Gracias. Yo realmente tenía inquietudes para hacer la taekwondo profesional desde el 1975. Hicimos una liga de cintas negras, con un show con maestro John Reed y Johnny Holiday, y luego Hall Jam, y lo hicimos varios eventos en París, en México DF, también en la Palacio de los Deportes, con full contact y todo eso. Y hicimos París, Berlín, Alemania, y Washington DC, Armory, y luego México hicimos como dos ocasiones, etc. Pero, ahora por fin, ya encontramos una fórmula para hacer como usted lo dio, y competencia individual y también competencia por equipos. Y cuando yo lo vi, cuando llevo Chicago Bulls, ganó campeonato mundial de básquetbol, toda gente de Chicago estaba toda la noche, no dormía, y festejando y todo eso. Y luego también de fútbol, cuando México ganó a Estados Unidos 4-2, muchos volvieron locos, ¿no? Y incluyendo yo también. Y este deporte de equipo le da fuerza para los públicos, participación de público. Entonces, y ahora, yo como director técnico de la Federación Mundial de Taekwondo, desde mi nombramiento hay varias cosas cambiando. Y, por ejemplo, área de competencia era 10 por 10, reducimos 8 por 8. Y luego, efecto a PETA electrónico, y realmente está aplicando. Y en competencia. Pero esta vez competencia, yo soy en comisión de PETA electrónico, hay 6 personas, yo soy uno de ellos, pero en esta ocasión. Y urgentemente tenía que hacer una reunión en Baku, en el Bayern, pero por este compromiso de Liga Mexicana, hasta cuando no pudo ir yo, y yo lo cancelé. Pero de decisión fueron allá, no vamos a utilizar el PETA electrónico, porque no está, todavía está perfecto. Hay muchos problemas ahora. Y, pero, también la revisión inmediato, instantáneo, video, después de terminando cualquier puntuación o amonetación que no está acuerdo, entonces, coach de este equipo puedo solicitar y luego revisión y puedo cambiar decisiones. Y luego, también, tres puntos a la cabeza, y luego, giro, patada de giro, cuerpo o cabeza, extra punto también. Entonces, cabeza puedo tener cuatro puntos máximo. Pero antes tenía, cuando tiraba patada fuerte a la cabeza, y luego estaba en drogui, todavía no es el knockout, pero así en drogui, entonces, juez central se cuenta ocho para protección, y luego le daba un punto en extra. Entonces, ahí estaban muchos problemas, porque algunos jueces abusó de este reglamento. Quitamos esa. El conteo sí, pero no extra punto. Y eso es cuando, y luego, y hay varios cambios, lo hicimos. Y entonces, a mi inquietud para hacerla profesional, ¿por qué profesional? Porque hoy en día existe deportes de contacto, está muy, mucho sangre, y lo no está recomendable para los niños. Gran mayoría de nuestros públicos, y entrenados, de alumnos y estudiantes, son niños. Entonces, eso es un fenomeno muy, muy bueno. Pero, y ahí está peligro de, de extorsionar esta imagen de arte marcial. Y al mismo tiempo, hace poco de, de profesional en cualquier deporte, se, fábrica o produce, o nace, estrellas. Entonces, para, únicamente para hacer, hasta cuando, para, bien, entonces, con estrellas. Y luego, competen, competidores, de seguridad, de sus competidores. y el Comité Olímpico Internacional, no, prohíbe, los profesionales, en cualquier deporte, al contrario, esta motiva, para que participaran los profesionales. y, y, y béisbol, y softball, salió de Olimpiada, por varias diferentes razones, pero, uno de los razones es, estrellas, de profesionales, en béisbol, no participaban, en Olimpiada, muchos de ellos, no participaban en Olimpiada. y muchos, no participaban, porque, algunos problemas, también de, antidoping, y todas esas cosas, me imagino, ¿no? Y, pero, entonces, el Comité Olímpico Internacional, está motivando, que ahí se era profesional. Entonces, únicamente, ya cuando, no tenemos profesional, no tenemos estrellas, si salió estrellas, aquí en México, hay varios, Víctor Estrada, o a Oscar, y a Díaz Salazar, y, Memo, Teres, y María, y, todas esas estrellas, pero, cada cuatro años, está muy difícil, para el Víctor, otra vez, y si, el Víctor, ganar, todavía más difícil, y, en fin, a través del profesional, podemos promover, a través de Miriam, entonces, y, podemos, sacar, varias estrellas, y, entonces, también competidores, puedo ganar, algo extra, y, terminando, a Mateo, también puedo continuar, o, participando en, Olimpiada, y también profesional, y regresa a Olimpiada, puedo hacer, no hay ningún, límite, reglamento de competencia, como ustedes lo vieron, exactamente, igual que a Mateo, y, con un poquito, de diferencia, y luego, haciendo, equipo, entonces, y, eso motiva, el público, está, está, interesante, este 9 de julio, de equipo, para equipo de Puebla, ellos, están, están preparando, como 10 o 20 camiones, para, para venir aquí, para, para que, como que, ellos, van a pelear, con los chilangos, y no van a dejar solos, el único, es que van a traer, varios camotes, y todo eso, ellos, están preparándonos, esa, es porque, es ese equipo, Kim, y luego, y, cuando está, y, Kim está, peleando, entonces, Miriam, con mucha gente, se ha interesado, entonces, Miriam, se ha interesado, entonces, y, esperando, que los, patrocinadores, también, interesada, para esa, ahora, como, con pequeño, de apoyo, le he dado, a unas compañías, por ejemplo, Samsung, CJ, y, CJ, ellos, preparan unos, regalos, para ustedes, entonces, no olvídalo, ahí está, bolsas, allá, entonces, ah, ese 9 de julio, va a ser piloto, y, ahorita, tenemos, cuatro equipos, ya está, ya está, formados, cuatro equipos, Quirétaro, Toluca, México, México, y Puebla, cuatro equipos, cuando, empezamos, en las finales, octubre, o principio, de noviembre, estamos evitando, para, no iniciar, antes de, juegos, panamericanos, por eso, o noviembre, entonces, cada equipo, va a pelear, va a competir, aunque, perdiendo todo, va a competir, seis veces, tres veces, en su lugar, DF, en DF, Puebla, en Puebla, pero, y, tres veces, afuera, con, visitando otros, lugares, los lugares, y, total, de competencia, van a ser, doce, y, luego, mejores competidores, mejores equipos, van a sacar, dos mejores, entonces, finales, dos veces más, en total, catorce, terminamos, de, temporada, entonces, con cuatro equipos, podemos hacer, temporada, dos veces, al año, estamos calculando, entonces, cuando empezamos ya, formalmente, continuamente, y, aproximadamente, cada semana, en diferentes lugares, vamos a hacer competencia, y, y, luego, terminando, esa, entonces, después, ya, va a empezar, otro, temporada, al año, va a poder hacer, dos temporadas, entonces, con dos, catorce veces, y, exposición, expuesto, a media, entonces, así, nosotros, podemos, crear, unos, super estrellas, estrellas, entonces, puedo, ayudar, al deporte, y mismo, y, deporte, produciendo, estrellas, con estrellas, también, pudo ayudar, para promover, al deporte, esa es la idea, y, esa es una cosa, muy limpia, no, pudo tener sangre, pero, difícil, poco sangre, y, y, seguimos, trabajando, y luego, es basado, a, cultura, cultura, cuando viene de Corea, o sea, está, de valores, hermanos, respeto, y, disciplina, todas esas cosas, también, a través de, exhibiciones, demostraciones, vamos a hacer, y, estoy hablando mucho, pero, tengo mucho tiempo, y, y, así, van a ser, entonces, es el piloto, y luego, no va a morir, después, van a seguir, todavía, con mucha energía, entonces, participación de, ustedes, es primordial, muy importante, y, quiero dar las gracias, de, venir aquí, y, teniendo interés, y, gracias a, al director, al profesor, Gustavo Sánchez, que le ha dado esta oportunidad, para, este lugar, y también, convocatoria, y todo eso, con, muchas gracias. Gracias.